En los medios de comunicación del departamento, el subcomandante de los agentes de tránsito de Yopal, Diego García, sobre las noticias de movilidad de la última semana. Buenos días para todos, gracias por el espacio con la comunidad yopaleña para dar información referente al tema de sinestralidad vial y movilidad en el municipio de Yopal. Soportarles 12 accidentes donde estaban con personas lesionadas, de las cuales fueron 19 personas que generaron algún tipo de lesión, de estas únicamente 8 fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las 11 restantes fueron conciliadas ya que no revestían ningún tipo de lesión de gravedad, ¿de acuerdo? Durante la semana inmediatamente anterior también se realizaron 118 comparendos en los controles de la movilidad, de los cuales resaltar dos muy importantes y eran conductores bajo efectos del alcohol. Se realizó un control de embriaguez el día sábado y fueron sorprendidos los conductores bajo efectos del alcohol en sus vehículos automotores, probablemente quienes salían de la feria ganadera. Recalcar acá algo importante es el comportamiento de la comunidad, utilizando muchísimo el tema del servicio público individual, el conductor elegido. Entonces han creado un poco de conciencia sobre la conducción de vehículos bajo efectos del alcohol. Eventos relevantes durante la semana en temas de sinestralidad vial no se presentaron, continuamos con las mismas cifras que les mencionaba. En la reducción de sinestralidad, lesionados y muertos afortunadamente no se presentaron durante esta semana. Viene una semana bastante complicada, digamos, en temas de movilidad. El día miércoles se va a generar el día sin carro, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Va a dar restricción de vehículos automotores, tanto motocicletas como vehículos particulares, generando algunas excepciones como son los vehículos de fuerzas militares, vehículos oficiales, organismos de socorro, mensajería, pero que estén debidamente identificados y con el uniforme respectivo de cada una de ellas. ¿Habrá comparendos? Efectivamente, se van a realizar los comparendos a las personas que no acaten esta restricción, muy importante por temas de medio ambiente. Tengan en cuenta que esto lo organiza o es liderado por el Instituto Técnico Ambiental San Mateo, una semana de la seguridad sostenible y el tema de la movilidad sana. Entonces, es muy importante que acaten esto. ¿Habrá excepciones? Sí, efectivamente, como le mencionaba, las excepciones, fuerzas militares, vehículos de socorro, vehículos oficiales, vehículos que tienen que ver con el tema de mensajería, pero que estén debidamente identificados y obviamente con su uniforme para poder identificar los que se han hecho. ¿Deben solicitar permisos a empresas para poderse movilizar y qué requisito necesitan? La excepción ya se generó para ellos directamente desde la resolución, desde el decreto 369 del año 2022, entonces ya están incluidas ahí las excepciones. Si alguien más desea de pronto, considera que su actividad económica puede verse afectada, se acerca a la Secretaría de Movilidad, justifica su excepción y hace la solicitud del día sin cargo. En el marco de esta semana ambiental que realiza esta institución, hay otras actividades que también requieren cierres viales. ¿Cuáles son estas, señor subcomandante? Efectivamente, se va a realizar un ciclopaseo el día miércoles a partir de las 7 de la mañana y también una caminata 5K. Ahora, esos cierres van a ser parciales, es decir, que a medida que va avanzando la actividad, se va generando el cierre en cada uno de estos puntos. No va a ser un cierre total, simplemente parciales, se va a generar el acompañamiento, teniendo en cuenta también que este día, como no deben presentarse vehículos automotores, la movilidad tendrá que fluir muchísimo mejor, siempre y cuando se acate por cada una de las autoridades. Bueno, de otra parte informal es que a partir del día de hoy, con la resolución 7214, se inicia desde el día de hoy 19 hasta el 25 de septiembre, una jornada de comparendos pedagógicos para la comunidad yopaleña. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta algo, y es que estos comparendos pedagógicos no usan absolutamente todas las infracciones. En casos puntuales vamos a tener lo que es el uso adecuado del casco, chaleco reflectivo, vidrios polarizados, licencia de conducción vencida, equipo de prevención y de seguridad vial vigente, tampoco el tránsito de personas o menores de 10 años en asientos delanteros de los vehículos. SOAT, revisión técnico-mecánica, no se encuentran incluidos en esta resolución, por el cual, entonces, por ese motivo, uno se va a dar un comparendo pedagógico al que tenga el SOAT vencido. Entonces, esa es una información importante. Ellos van a ser citados el día 29 de septiembre a las 9 de la mañana en el auditorio La Triada para recibir una capacitación en cuanto a la amonestación que genera este comparendo educativo. Sobre los vidrios polarizados, Diego, en estos climas, por el aire acondicionado, por la efectividad de estos sistemas, se acostumbra a polarizar los carros. ¿Cuál es la restricción exactamente sobre este tema? Bueno, la restricción para los vehículos que son polarizados, tengan en cuenta algo impuntual y se trata de enfatizar acá en el tema del servicio público individual. Este tipo de servicio no tiene prohibido ningún tipo de porcentaje polarizado en su vehículo. Los vehículos particulares sí requieren un 75% del vidrio delantero, lo que se pueda ver de afuera hacia adentro. Muchos consideran que es lo que yo ve hacia afuera, es lo que se ve hacia adentro. El tema de los vidrios polarizados es básicamente enfatizado al tema de seguridad ciudadana. Quizás de pronto ustedes recuerden hace muchos años que existía el flagelo del secuestro, polarizaban los vehículos y trasladaban a las personas allí y no se podían dar cuenta de ninguna de ellas. Pero va a estar más focalizado directamente al vehículo de servicio público individual, ¿de acuerdo? Hay otro asunto y es que se ha evidenciado una continua violación de los puntos semafóricos, especialmente por motociclistas que prestan el servicio de domicilio. ¿Tránsito ha planteado de pronto esta situación para algún tipo de campaña pedagógica o de control? Los promotores y técnicos viales que tenemos en la Secretaría de Movilidad día a día están haciendo ese trabajo, ya afortunadamente están contratados, pero siempre les voy a recalcar lo mismo, es un tema cultural, el tema de entender que un semáforo en rojo no solamente pone en riesgo mi vida, sino también la de los demás actores viales. Entonces, crear un poco de conciencia sobre que no hay que llegar al punto de que le genere una orden de comparendo que tiene un costo de 30 salarios de aéreos vigentes, para entender que muy probablemente eso puede perder la vida o puede ocasionar la muerte a otra persona. Entonces, netamente cultural, yo creo que no es necesario que exista tanto control realmente, que lamentablemente estamos en una sociedad que está creciendo, una ciudad que está creciendo muchísimo, y que le está costando un poco el cambio, pero hay que hacerlo y de una u otra forma hay que empezar a cambiar esa mentalidad. A nivel nacional ha habido problemas con el SOAT, las aseguradoras manifiestan que están quebradas, que no van a expedir más, incluso varios puntos de acceso de agencias fueron cerradas. Ya se está superando este problema y qué decirle a los conductores a los que se les ha venido venciendo el SOAT en estas semanas. Bueno, puntualmente, y hablo desde mi punto personal, compré el SOAT hace ocho días y lo compré fácilmente en línea, no tuve ningún inconveniente, pasé la tarjeta de crédito, eso sí, pero pues tocó comprar el SOAT en línea y no me generó ningún problema la compra del SOAT. Tal vez está presentando un inconveniente y es con los terceros, quienes les dan como que una ganancia, un porcentaje por venta del SOAT, y como ya no les están generando esa ganancia, entonces ellos dicen que no lo venden. Pero en línea el SOAT está funcionando perfectamente, yo lo compré en línea y no tuve ningún problema. Entonces sí los invito a que traten de hacer la compra directamente a la aseguradora, que lo están vendiendo. ¿Y cuándo ustedes lo están exigiendo? Sí, efectivamente, el SOAT es una póliza que está por ley, no hay algo que se pueda, que cambie de algo diferente, el SOAT está vigente y debe utilizarse, y teniendo en cuenta no solamente esto, sino que también a la hora de un siniestro vial, Dios no quiera, se vean inmersos, tener la póliza SOAT es un elemento muy importante a la hora de la atención médica. Entonces invitarlos a que cumplan con esta documentación, que es muy importante. Se manifestó hace algunas semanas el tema del inicio de controles a los ciclistas en la ciudad de Yopal. ¿Qué balance se puede entregar acerca de estos controles? Como les mencioné la semana inmediatamente anterior, ellos van a estar inmersos acá dentro de las órdenes de comparendo pedagógicas, los promotores viales también están realizando esta actividad, termina esta semana pedagógica, se les da la charla el día 29 de septiembre en la auditorio de la TREA y se inician los controles para ellos. Entonces realmente es algo que esperamos no llegar a ese punto, que ellos empiecen a entender que es un actor vial muy importante en la ciudad, que de una u otra forma, pues si bien es cierto, no han generado un índice de siniestralidad muy alto, son uno de los actores que quizás de pronto más incumplen las normas de tránsito. Entonces para evitar de pronto el punto de un comparendo o inclusive peor aún, ver si me hacen un siniestro vial o un lesionado o un fallecido en cicla, pues si vamos a generar estos controles. Su comandante, ¿cuál fue la situación que se registró con un empresario del municipio de Yopal, donde manifiesta que la camioneta de tránsito del municipio chocó su vehículo en una calle de la ciudad de Yopal? Bueno, efectivamente, el martes de la semana anterior se presentó un evento con un comerciante, realmente aquí dejar algo claro es que aquí el tema del cumplimiento de la norma de tránsito no excluye a nadie, puede ser comerciante, una persona a pie, político, cualquier persona está obligada a cumplir las normas de tránsito. Y más aún y más complejo todavía, y que me generó un poco de sorpresa, es que el señor no me insistió que le había echado el carro encima a los agentes de tránsito. Entonces con la sorpresa que yo estaba detrás de él, observo esta situación, este actuar del comerciante, que pues lo poco que he logrado ver, he notado que es como muy reconocido, como muy dado a la institucionalidad, pero pues ese actuar que tomó él, pues no me pareció el acorde, no me pareció el adecuado, efectivamente logramos interceptar al señor, se genera un choque leve, realmente no fue nada de consideración, solamente daños materiales, pero sí hay que hacer el llamado más importante al cumplimiento de las normas y el respeto por la autoridad. Ustedes de pronto lo están viendo como un caso bastante fuerte, pero realmente es algo que se vive todos los días acá, el día inmediatamente anterior, de pronto anoche se dieron cuenta, un ciudadano trató de agredir a un agente de tránsito porque le estaba solicitando los documentos. Entonces algo que tenemos que cambiar es que si la autoridad está presente y está generando ese cambio para el cumplimiento de las normas de tránsito, pues acate su responsabilidad y cumpla su responsabilidad como le corresponde, no traten de bajar de punto de la responsabilidad tratando de ser groseros, tratando de agredir a la gente, tratando de echar los carros encima, tratando de golpearlos, porque realmente no se pueden ver inmersos inclusive en delitos y es mucho más complicado. Diego, ¿ustedes interpusieron algún proceso contra este comerciante al haber querido atropellar a los agentes de tránsito? No se presentaron lesiones con el agente de tránsito, se le extendieron dos horas de comparendo, una por estar estacionado en sitio prohibido y otra por no acatar las órdenes emitidas por el agente de tránsito, que en su momento le dijo que tuviera el vehículo, le presentaba los documentos y no los presentó. En este caso, puntualmente, inclusive nos tocó llegar al momento de llamar o pedir el apoyo. ¿Es requerido por la Secretaría de Tránsito? ¿Tiene algunas infracciones de pronto pendientes? No, la verdad pues no he verificado eso, solamente sabemos el procedimiento de ese día, igual aquí hacerles un llamado también a ustedes como medios de comunicación bien importante, realmente no sé quién fue el que hizo la pregunta, no sé, pero sí me contaron que me han preguntado que si el señor temía por alguna venganza de parte de nosotros, realmente que acá no se trabaja de esa manera, acá nosotros estamos generando un control para todas las autoridades, para todos los actores viales, encaminando a buscar solamente eso, el ordenamiento, el tema del control de la movilidad. Inclusive me ofrecí, le dije, las puertas de mi oficina están abiertas, cuando quieran lleguen allá, porque es que ese acuerdo que ellos mencionaban que tienen permiso de estacionarse ahí, eso no existe en el papel. Quizás de pronto lo hicieron de palabra en su momento, pero realmente eso no existe en el papel. Entonces le dije, las puertas de mi oficina están abiertas, acérquense, dialogamos sobre el tema del parqueo, más que nada me interesa que esa 20 esté organizada. Entonces si ustedes se ponen de acuerdo como comerciantes, porque en muchas oportunidades son los comerciantes los que nos llaman a decir es que están mal estacionados. Entonces aquí no se trata de afectar a nadie, porque el comercio es una parte muy importante de Yopal. Entonces sí, las puertas están abiertas para que se acerquen, hablamos y buscamos alternativas de mejora. Y otra parte hay quejas en el sector del corregimiento del Morro, donde denuncian que al parecer transportadores estarían haciendo una protesta ciudadana y estarían haciendo revisión de los vehículos que van hacia ese sector del municipio de Yopal. ¿Qué conocimiento tienen ustedes como autoridades de tránsito frente a esta situación? Son retenes ilegales, Diego, porque le sacan fotos a la gente, le toman el número de las placas, causan problemas en la movilidad, en fin. Sí, efectivamente son temas que hay que generar, es un control también, hay que llegar al sitio y verificar este tipo de actuaciones que está tomando la ciudadanía acá. Esta semana es algo que hay que mejorar, hay muchísimas cosas por hacer acá en Yopal. Esta semana vamos a tomar contacto con ellos, vamos a llegar a Buenavista también, que hay que hacer unos controles en esa zona importante. Víate y lo dirán también, hay una problemática también. Entonces sí hay muchas cosas por hacer, pero pues como siempre les he recalcado, el cuerpo de agentes de tránsito es muy escaso para tantas cosas y es invitar a la comunidad de pronto que nos den un poquito de la mano en cuanto a su comportamiento. ¿Y la situación que se registró anoche con los agentes, ¿cuál fue y qué requerimiento se le hizo al ciudadano? Bueno, un ciudadano que se encuentra en estado en embriaguez, la motocicleta no está en movimiento, es decir, que no se le genera ninguna orden en comparendo, simplemente se trata de identificar al ciudadano, el cual se torna un poco agresivo y alterado, con la sorpresa de que el señor tiene casa por cárcel. Entonces llega la autoridad de policía al lugar y lo capturan y lo trasladan a la URI. Entonces vean que de pronto el show mediático que mucha ciudadanía le da el caso y que pobrecito el señor no se dan cuenta de pronto que viene detrás de todo esto. Es un señor que tenía casa por cárcel, es decir, no tenía por qué estar en la calle. No se le agradece ningún comparendo porque no se sorprende o no se observa conduciendo el vehículo automotor, pero sí llega la policía y realiza sus actuaciones judiciales en el momento. ¿Tiene la identidad del señor? El nombre del señor es Brian Salamanca, es el dato que tenemos hasta el momento del ciudadano, pero pues le reitero, entonces acá sí hay que darle como un poco más de manejo al tema de la información por parte de ustedes, que son muy importantes. Créanme que ustedes son un medio de comunicación importantísimo para la ciudad, pero vemos la información de la manera correcta. No tratemos de pronto de generar ese amarillismo a la comunidad, porque créanme que no se trata de eso. Se trata de trabajar de la mano por algo que creo que todos quieren y es un mejor Yopal. Por eso nos acercamos precisamente a preguntar sobre el tema y a que nos informen realmente qué fue lo que sucede. Efectivamente, y eso está muy bien y de mi parte créanme que siempre tienen las puertas abiertas y por eso estoy acá, siempre atendiendo los prestos a sus inquietudes, sus sugerencias y estamos para mejorar Yopal, que creo que es el objetivo de todos. No tiene por qué ser un amarillismo. No tiene por qué ser un amarillo.